De todos hasta ahorita Con que así se siente ser fan del Messi Y todo eso, vaya Es que sí, o sea, me pongo en su lugar Y es como, es esta sensación Está bonita la sensación, la verdad Desde el punto de vista sano, vaya Porque luego hay gente que se obsesiona Que los fans de Messi Tienen por alguna razón una obsesión muy grande Con sus cuadros Oh, sí Y es de, ok, ok, sí, el güey está Fornido, está acá mamado, pero ¿Por qué los fans de Messi se la pasan Publicando imágenes de sus De sus cuadritos? Es como lo de la niña esa de Johnny Bravo Que dice, mira mamá, ese hombre Está viendo revistas de hombres desnudos Y él le dice No, niña, esto es una revista De culturismo, y no los quiero a ellos Quiero verme como ellos Sí, sí, sí entiendo El punto, no, no, es que de Inicio es como que ya ni siquiera Laban sus habilidades de fútbol No los culpo, la neta Dicen fans de Henry Cavill Be like, exacto Exacto De hecho, es todo un caso lo de Henry Porque para la carrera tan mediocre Que ha tenido en el cine Es todo un ícono en internet El güey no es mal actor Pero es que se ha tenido muy malos papeles Dios mío Muy malos, de hecho El último de la última película También dicen que es malo Cújules Y que ni siquiera sale en la película Chales Hola, gente Me toca BGC Sí, al chile ¿Necesisco por la sub? 43 meses sustrito Y solo diré Ve a México, Niddy Tiene red Ah, sí, sí Mira, Iron Pues tiene opción de trick run Este güey Y tiene opción rápida Con viento afín de Vincey Cod Gracias, Cassidy Hola, Niddy ¿Qué tal estuvo la graduación ayer? Espero que bien ¿Graduación? ¿Esta semana que viene? Híjoles Yo no estuve ayer porque estaba editando Es el inferno Híjoles Me da miedo Sí, eso va a ser muy común en este formato Todos los equipos dan miedo De una vez te digo No sé qué hacer, la verdad Puede ser que inicie Whimsicott Miraydon Con la jirafa atrás Para evitarte prioridad de sorpresa Salta hasta el barrage de una vez De hecho es el equipo de este Rahan Siento que este es obligado Para quitarle el campo Sí, el Rilagón es obligado Y también el Raging siento Yo siento que el Raging Volt Es para tener mi Switch seguro Vaya Dale, sí No me siento cómodo Pero bueno Siéntate bien, güey ¿En qué rango estabas? No me fijé Poké Sí, nivel 5 Ah, te bajaron a Poké Es que ya cambió el mes Ok, ok Dice Nico Ya se quedaron sin ideas, güey No, cuando nos quedemos sin ideas Jugaremos singles de smog Eh, mira Ahí estás, te dije Ajá Oh, Shiny Ok, la jirafa debe estar atrás Por si las dudas Para evitar fake out Aquí es, aquí es ¿Quitarle el campo de una vez? Gracias a Anthony Va a ser Voltio, cajón Oh, gracias Muchas gracias ¿Quieres? Ay, güey ¿Vas a hacer follow me Para que te desintegre el Clefairy? Es un hecho que te va a hacer Orbes Spectro Gracias Galmichus Gracias Galmichus Ay, no debí de empezar Hasta que Esperar las donaciones Me sorprendió Que va a ser Viento a fin Digo Sí, yo me sorprendí que me hicieras tan rápido Es que es obvio Es obvio Que va a ser viento a fin Y bolsir cambio O Discharge No, no creo que haga Discharge No, tampoco Muy poco probable Tal vez si era mejor cambiar el Reglaboom No sé Si te mata Clefairy Digo que al menos tienes free switch Adiós Clefairy Híjole Perdóname, niñita A ver con qué se recoloca Rila No, no tienes Rila aún Este Overport La jirafa La jirafa para inmunizarte Sin error a la jirafa Ajá La jirafa para inmunizarte Yo creo ¿Tendrá fari jirafa ahí? Y bueno, no te encerraste en Calm Minds Porque tienen core Esa madre Tienen core ¿Qué item era tu Tu Pyrex? Es Es Choice Es Kappa Ah, es Kappa Frutiro Mandó a Ogre Con cimiento Ok Lo malo es que luego te puede mandar a Aquí considera un U-Turn o algo para seguir teniendo el campo reservado Sí, sí, sí Exactamente Porque luego te puede mandar a Miraydon y ya lo perdiste Yo haría Orbes Espectro y U-Turn Sí No creo que tenga Esta cosa Protect el Whimsy No Creo No, sí El de Rahan sí tenía Protect Pero Pero este no es el de Rahan Sí, sí Lo es Ah ¡No! Retiró Eh, ¿qué? ¿Estás esperando un Fake Out? Ah, es Miraydon ¿Qué? Se va a comer el golpe Ok Para quitarte el campo, sí, pero Ajá No drop, no drop, no drop, no drop, no drop Ok, ok, ok Muy bien Bueno, te dio un busteo ¿Y la ida y vuelta va para él también? ¿Qué hizo eso? Uch Fue muy buen daño Ah Pauma Hoy es el día, gente Hoy llegamos a los 923.000 Hoy es el día Con el pelápago sumiso sí lo mato, ¿no? Sagrado Eh Vamos a ver si hay que tener la jirafa Gracias Under Nero y gracias Chain No creo Pensándolo Llegar a los 923 Continuar Ah Sagrado de nuestro Dios Canigua de Pauma Exactamente, gente Gracias ¿Qué pedo? Te dije que te iba a sacar la jirafa, güey No puedes hacerle el... Yo digo que le quites el campo ¿Puedes una opción explotect cambiar a Rilabum o atacar a Rilabum? Ay, carajos Estoy pichando aquí algo raro Ahí está Fue tu primera vez en el chat Feliz cum felicidad del padre A Peter Ah, Peter eres padre Sí Gracias por felicitarme Padre boy ¿Por qué no cambiaste? ¿Por qué no cambiaste Rilabum? ¿Por qué? No quiero Güey, creo que te están saliendo balazos Ay, güey No mames, él mató a su propio familia No mames Pensé que había fallado Como se tardó un chingo en salir la animación Ya sacaste el pantallazo de los 923 Ya lo subí a Twitter, gente Uy Les voy a dar anarquía de Pau Mods en un rato Tranquilícense, put... No ¿Gigi? Nada bueno Malo ¿Qué? Solo te anim... Ya Recuerda el rango en el que estás Recuerda tu lugar Güey, ¿en serio sacrificó a su... Ay, a su gira No lo pensó bien, no lo pensó Es que él no debe haber visto el Protect del Cali Él pensó que iba a desintegrar a los dos tuyos y ya Gracias, Cori ¿Qué es, Cori? Aquí esperando a que Peter terminara el combate para solo decir Hola y feliz día a los padres del Arbitar Y a nuestro padre Pepa Ubot Lugar de culto, lugar de culto, lugar de culto Lugar de culto, lugar de culto Bueno, ya no te felicitaré la siguiente semana en IDXC, TV Lol Ya llegaron a los 923.000 suscriptores Espero que estén contentos Pero les seré sinceros El chiste de Pepa Ubot nunca me dio gracia ¿Está bien? Eres un hereje, güey Más hereje Este momento merece cada una energía un metapezo Sí, sí, sí Mira, estás Andorra basada, güey Pues voy a ponerla Pauma Ahí llegas a Ultra Ball hoy O te quedas en el Elo Hell de la última Super Ball Siempre pasa Galax Mmm, su Restricted es Sassian Mmm Tiene como hacerte Sprite Damage con Melena y con Chiyu Mmm ¿Te conviene a empezar con el propio Calyrex? Tener a Mmm No, aquí hay nada con Whitegar en tu equipo Sí podría ser la Clefairy Pero detrás Por lo que él tiene Bien podrías tener a No Incinerón Yo pienso que a la Electrofuria Electrofuria puede ser Pero Electrofuria con quién Urshifu aquí no me gusta, sinceramente Con Rilabum Puede ser Es que lo que quiero es Ay Sudo me incomoda Es que Rilabum es para sacarme la cochina En dado caso de que esté en la back También con Azote Torrencial me la puedo sacar Si no esta era agua Pero eso no creo que se use ya La puedes sacar Y le puedes ganar a Zacian con un ataque No, mentira El Pega Neutro es cierto Esa va Incinerón también es bueno contra Zacian Independe de qué variante sea Pero sí Ok, tienes pecado Sí, dale con Incinerón Incinerón ¿Y cuál último? Estoy en 3-2 Electrofuria Yo digo que Electrofuria por el Relámpago súbito No sé si ese es un equipo de Zacian Que se vio en el top Porque puede ser que tenga Carantoña Y Tera Hada O puede ser el Tera Tierra con La más delista, ¿cómo se llama? El Tera Blast Chiyu Melena Ok Ok Ok, la redirección no te sirve mucho a ti No, es puro Sprint Damage esto Pero Kalirax es más rápido que Melena, ¿verdad? Sí No, con el Booster Energy no Ya no Oh Sí, es en velocidad Híjoles Ya perdí Proteger o cambiar a Kalirax Puedes cambiarlo por Incinerón Sí, sería lo más seguro Se protege de casi todo Le resistiría su ataque Su posible ataque Hada O posible ataque Fantasma Y ves también qué es lo que quiere hacer Si quiere hacer Snarl O que se quiere ir con el Pulse Hombrío Y le resistirías una onda Ignea A Chiyu No sé si cantar Mmm, si no tienes nada mejor que eso A la mayor amenaza Si tiene suerte ese Chiyu es ciego Vamos a ver si es también Nicey Win Melena Es que son muchas opciones El lead El inferno Aquí fue ese italiano Era Hada seguramente O Tera Fuego Ok Ok, le fue todo a Melena Normal Ah, era normal Es una locura Era para que inmunizarte el Astral Barash Ouch Qué locura Muy bien Quince meses Gracias, no chulo Gracias, quince meses Güey Mira, justo se durmió la Melena Espérate ¿Iba a ser Trick Room? Iba a ser TR Parece ser Iba a ser Trick Room Checa su equipo de nuevo Es que su Speed Control Ah Ok Iba a ser Trick Room ¿Tú sí? A ver si hay suerte Imagina que se rinde A ver A ver, a ver Pega, pega Canto, pega Canto, pega Canto No mames Qué suerte tienes, cabrón Es 55% Eh, ya vete A desarme A cualquier slot Y cambia pipi Sí, de hecho Recolócate lo que siguen dormidos Ajá Porque no tienes daño ahora mismo Ahorita se despierta la Melena Esa Melena es Locura Debo asumir que la Melena se despierta al siguiente turno Sí Tal vez se te convenga un El relámpago súbito Y una última palabra O desarme al Chiyu Sí, con que lo vayas nerfeando estarías bien Ajá, porque asume que la Melena se va con Relámpago súbito O rayo O rayo O rayo para hacerlo más seguro Si quieres ser consistente Ajá, como quieras Y así vas nerfeando al Chiyu O lo que te recolocas con Incinero Uy, se despierto ¿Canto falso? ¿Canto falso? ¿Canto falso? Ok, ya vi el combo Te quiere hacer más daño del lado especial Qué rara, flote Pero ya se fue Eso le importaba No, creo que importara Pero... Pero XD Eso le afecta mentalmente al jugador Chinga tu madre No sé si mandara al Kali de una vez Estaba pensando en el Kali de una vez Estás mejor colocado ahora, así que sí Él tenía Azazian ¿Y qué otro puede tener él? Tenía Rillaboom Tenía Rillaboom Y Tornados que... Tornados no creo que ya lo tenga No, no creo que traiga Tornados Como el Electrofuria tapa completamente el Chiyu Sí ¡Electrofuria! ¡Sí lo tenía! ¿Por qué? No entiendo Para Speed Control En medio del juego Ok ¿Puedes empezar con la paz mental? Paz mental y Tera Por si se despierta el Chiyu Lleva dos turnos dormido Así que puede ser Tienes beso chupa Y con este wey no sé qué quieras hacer Yo diría que rayo la verdad Siento que es lo más probable Digo, siento que es lo más factible Porque puede que quiera hacer algo defensivo No cambió Está raro su... Sus peticiones, vaya Está raro su equipo también Una corona sobre la corona No, eso era obvio Sí Se despertó Onda ahí Ouch Gracias Y gracias Darkyubi Hola, Bala ¿Cómo están? No busciste la que llama El gato de locas Me pago 6 ¿Sashe? Tienes que buscarlo Ya me dio curiosidad Eh... Aquí tienes que tener mucho cuidado Peter De no darle tanto El Fist Week De a... A Alsacian 43 meses Qué viejo estoy En el canal Besos a todos Incluido este bello chat Gracias James O tratar de matarle a los dos Es que ahorita me gana en Speed, weón Puede focusearme al Cali No puedo decir en directo El nombre del gato de... De locas Creo que sí, ese cual es Creo que quiero proteger Este turno al Cali Siento que lo quiere focusear Y... Ataca con Raging Y gracias James Gracias Es que además Él no tiene como pegarle bien al Raging Malicioso ¿Eh? Oh... Oh, ya, ya, ya Es como para que el Sassian mate Más rápido, ¿no? Sí ¿Será? Parece que el equipo del va de eso De bajar estadísticas Para que el otro pegue Como Megami Dense LOL Ok, está bien Que no se vaya, está bien Puedes condicionar con el relámpago súbito Y atacar con... Siento que conviene más el relámpago hacia... Hacia Chiyu ¿Por qué? El fijo va a pegar Ajá Y hacer Orbes En caso de que haga Switch Sí, hace doble que yo en este turno Creo que ese Spex Ese Chiyu, ¿no? Pega mucho Y no ha protegido Ajá Es probable Pero ya se fue Y no creo que te mate Este wey Es más puede fallar El no va algerido Esta ya falló Y ya Además le queda uno Que es el restricte que asumo yo ¿Le queda un turno de Tailwind o uno o no? Sí, le queda todavía Vale, le queda uno Pero es uno Por si quieres hacer Protect Tienes más bosteo Aunque déjame ver las stats de este wey Checa los turnos de Tailwind ahora que puedes Sí, le queda todavía uno o dos No eres full skin con el Cadirex Tienes en cuenta Sí, le queda uno Pues sí, protégelo Y... Relámpago, Electrotela Como quieras Electrotela sería lo más seguro, la verdad Puede leerla Protect Eso es cierto Pero igual le protege al Cadirex Y hace Electrotela A ver si cuela Sí Si le bajas la velocidad Ya estarías ganando Ah Ok Es que tenía que ganar A puro Heart Read No valía la pena para él Pues sí Teníamos de perder Pero pues sí Ni modo El gato de Lovecraft literal es La palabra con N Y luego Man Ni Man ¿Qué le puso así? Yo estaba pensando en un superhéroe del futuro Bueno, vas bien, wey Está chido el equipo Está muy pensar poco Como a mí me gusta, wey Jugando rojo Ármate boros con Vogue, Pepe No, wey Está bien chido ese deck Cali, su hiper Wey, ¿por qué casi no me ha donado 100 bits Preguntándome qué me pareció El episodio de Horizons de esta semana? ¿Por qué no le ha dado un chiste de Paumo? Gracias a Sandora Grande Electro Furia Debo lo que dijeron al dinosaurio de 500 dientes para hacer su diseño Es mi favorito capa Me lo quiero, wey De hecho, alguien te donaba a ti cada rato para preguntarte el episodio de Jujutsu ¿De qué te pareció? Ah, sí No me acuerdo Eso ya tiene rato, eh No era el Franda Creo O luego lo preguntaron así nada más Ay, extraño Extraño esa época de ver un capítulo de la semana de Jujutsu A ver, como en un año, wey Verás lo demás ¡Pama! ¡Pama! ¿Verdas, Rosita? Hola, Mibby ¿Qué te pareció el nuevo capítulo de Pokémon? ¡Lol! ¿Cómo chido? Me gustó que se desentró en Freed, vaya ¡Gordon! Tiene la Lilligand, wey ¡Uuuu! Y ondulagua Es puro sol su equipo, mira Puro fueguito, sí Tiene la melena para potenciarse ¡Ay, cómo le digo contra eso! ¿Con fe? Confianza Aquí puedo hacer Follow Me para desviar el After You, ¿no? Creo que sí funciona así Ah, entonces me llevo el día de siempre Pero sí estuvo chido el episodio Me gustó que se desentró en Freed, wey Yo creo que Freed y Oreo han cogido al menos una vez Furioseto también se potencia por el solo enemigo ¿Sí? Furioseta ¿Furioseta, wey? Eso, eso, sí Pero sí, Furioseta lo hace porque es una paradoja del pasado Furioseta de cuello largo, sí Pero estamos hablando de Electrofuria, ¿no? De Furioseta No sé, Incineror me convence por el Fake Out Incineror está bien, va a ser Clear Amulet el Brawdon ¿Va a ser qué? Clear Amulet, yo creo Sí, no me importa la Intimidación Lo que me importa es el Fake Out Pues vete así ¿O me llevo a Rilabum? Me gusta más Electrofuria, sinceramente Sí, pero en lugar de Incineror me llevo a Rilabum Me gusta más Incineror Bueno, híjole, está difícil, ¿eh? Muchos de sus atacantes son especiales Mejor Rilabum, mejor Rilabum Sí, tienes razón O sea, mi lógica es de que tiene muchos Tiene dos hierbas Puede tener Esporas o Sleep Powder, como se llame Y tiene Esfito Impulso para el Brawdon Siento que el Rilabum puede hacerte mejor Ofensivamente Lo que dicen aquí es que puede parar mejor a Ondulagua Gracias, Cassidy Gracias, Causi El episodio de esta semana estuvo bueno Sirvió para explicar algunas cosas Y nos reveló que ese personaje es pariente de ese otro personaje Además que la semana que viene tenemos alto mando Nada mal Nada mal, sí Quiero ver a Larry peleando Verga, su vida está horrendo de fuerte Sí Y te puede hacer puro split damage Verga, no sé qué hacer Podrías Podrías intentarlo de la otra vez Proteger a Cali y Rex E intentar un canto Aunque siento que es muy riesgoso Para lo que es La ventaja es que soy más rápido Pero Me va a matar Sí Piénsalo bien, se te acaba el tiempo También podrías hacer eso Ese es el mayor daño posible Me está cogiendo No va a proteger ninguno Él ¡No mames! ¡Es ese Scarf! ¡Aaah! GG Güey Sin ese bajón Si la librabas Fácil Sí El chillo Scarf se usa Bestia Se ha vuelto muy popular Todavía puedes ganar Pero está difícil Aquí siento que sería muy obvia Una fake out Hacia Groudon Y puede que lo proteja No tengo fake out Ah Ah ¿Va a proteger el Groudon? No creo que lo deje ahí No, es que es eso ¿Podrías hacer fuerza de Kina en Chiyu? Tal vez no lo vea venir Me va a cambiar el Chiyu también Los dos te los va a cambiar o proteger O sea, el Chiyu no lo puede proteger Pero seguro lo cambia Porque Gracias Kevin Gracias Kevin Lilligant Es que es obvio que no Me va a dejar el Giyu ahí Y no protegió a Groudon Lo único que me incomoda mucho Es que mi Switch es este Electrofuria Ajá Y te va a pegar efectivo Ajá Será band de del Groudon ¿Se imaginan? Güey Falló en uno No mames Sí, sí Falló en el buen No Güey 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 Eh, mira para compensar el universo Sí, sí, sí Está bien Miren banda Cuando les digan por qué no se usa Groudon Mándenle este turno Güey Sáquenle clip Güey Hubiese sido el colmo que lo durmieras Híjole, está tricky ¿Por qué? Ajá ¿Cometa al Groudon? Si no quieres hacerte de él ¿Cometa y tal vez canto? ¿A Lilligant? No quiero sorpresas Porque siento que va a ser el... Bueno, sí Puede ser Va a ser After You Ay, güey, pero... Cuchilla solar Bueno, creo que ya perdí esta clase de iris Ya perdí en general esta Porque ya me dropeé Este, con el... Electrofílico Cometa Draco Gracias Isaac Clark ¿Cómo están? Yo últimamente mucho mejor Y he sentido que he podido avanzar mucho a nivel personal Suerte y éxito con los Pikachus Metaposexas a conejitos Qué bueno, men Mucho éxito Mucho éxito Gracias Isaac Sigue avanzando Felicidades No creo que esté perdida, sinceramente Mmm... Si se puede Pero está difícil Me hace ruido que este Rilabum no tenga sorpresas Híjole Matarte al Welking Wake Es la mayor amenaza Chiyu está en la VAC Sí, está en la VAC Él se va a priorizar a Rilabum Trata de desecharte de donde el agua Te duerme la Electrofuria Uy, espera Pero qué espera es Espera juego Vamos a ver Veneno Poison Chales De haberlo sabido hubieses hecho fuerza de Kila Eh Es imposible saberlo Es muy buen daño para ser Es muy buen daño, sí Ajá Ok, eso no preocupa tanto Aunque tal vez sí porque te va a dejar a rango de kill Ay, sí, fue más de lo que pensé ¿Eh? Tera Blast Veneno, GG Pero por qué llevas Tera Blast Veneno si tienes cobertura a fuego Para los hadas, sé para ver ¿Para los hadas será? ¿Por qué eres dragón? Pero les pegas más fuerte con el movimiento característico de agua Y que no se debilita bajo son Por su efecto Bueno, sí Estuvo potente Sí, estuvo muy inesperado ese Chuyu Scarf, la verdad No sé cómo no lo vi Que era Scarf Ese alarido fue todo Es que si bien su composición sí era un poco obvio que era de Scarf Pero no Sí, por algo lo mandó tan seguro como el disc Sí Sí, sí, sí No, no se me ocurrió la verdad que fuera Scarf Sí Todos sabemos que Espera Voy a decir algo Todos sabemos que Ushifu y Scarf Digo que Calyrex y Scarf no se mezclan Solo mira la partida Solo mira la partida Y el resultado O el culo de Peter Qué peor Tenía que hacerlo, perdón Es de la escena esa que dicen El culo de Sander Si le dio risa al chat Ok, no encontró nada Oh, ya Ya no hay nadie jugando este bodrio, güey Un japonés, un japonés Purple Ok Otro de Sassian ¿Se va a empezar con Chiyu Tornados? ¿O Tornados Chen Pau? Híjole, este equipo no tiene nada para el speed control, güey ¿Tienes Electrotela, güey? Lo que sí está peligroso es todo el speed damage Dicen que estuvo bueno el video en Ibi y lo vi dos veces Ah, qué bueno No, me refiero en general a que sufre el equipo, vaya Como en la partida anterior Ah, sí Pues Incinerol es bueno Salvo Overporn Estaba pensando en abrir este con Incinerol Puede ser, puede ser Ese Incinerol sí tiene Fake Out, ¿verdad? Sí Sí Raging Bolt Me gusta Y el último puede ser Urshifu o Rilabum Yo diría que Urshifu Me convence más Tienes Ash con Urshifu Rilabum te ofrece más cambios seguros, eso sí, pero los dos me gustan Con Urshifu le pegas bien a varios de ellos Tal vez Rilabum, porque ese hogar te podría poner incómodo A ver qué se arma A ver, a ver, a ver Vamos a ver qué hacen Este será el equipo que topeó el deshacén Déjame ver Solo no me salgan con una fumadera Como Chiyu, capa furtiva, en serio Eh, no, pero ten cuidado del Chiyu, que era fantasma, que es muy común Oh Ok No sé si hacer meter a Ada, es que, ay Dios mío Se va a convenir protegerlo, porque Porque te lo va a focusear con acero y siniestro, tal vez Tienes que tantearlos, eh Y con este puedes usar el Partish Con sorpresa te arriesgas, vaya De algo, de Hunter a fantasma de Chiyu Bien Bien, 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 bien Un turno a tu favor Lo malo es que no sabemos si es Scarf el Chiyu Debe serlo Creo que es Scarf, porque tiene al ladrido Ay, Dios ¿Lo reemplazarías a Kali Rex entonces? Tal vez sí Tal vez sea bueno reemplazarlo Aquí tienes un cambio libre Un cambio gratis Ya tenemos información que eso es lo importante Aquí me gusta, tal vez Electro Furia Y ahorita cambias al Kali Rex por Insimero E intimidas otra vez ¡Electro Furia! Es que aquí serviría el Shifu Pero el problema es que tuviera Overporn en la vaca Yo te dije que te lo lleves No me hiciste caso Es que es risky O sea, si es bueno Si era bueno, lo dijimos, pero No, no, no Me hacen caso, güey Ok, entonces Ahorita supongo que es cambiar al Kali Rex Por Insimero Y con este güey Rayo es lo más consistente Tal vez sea Chiyue Chiyue, Chiyue, eso que te va a dar más problemas aquí De ese modo Si se embraza por Insimero El Sassian estaría a menos uno ya Te va a querer seguir spameando El ladrido Y si es Scarf Significa que está trabado en eso Estaba a menos uno el Sassian Es Scar, Antonia Parece que no es Scar, Antonia Uy, caran, fallo O es que Sassian es más rápida Incluso con Chiyue o con Scarf No Ok, ok Este, 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 este de aquí Puedes quitarle la Scarf Al, o lo que El objeto que traiga el Chiyue O puedes quemar Sassian Dice no es Scarf, debe ser Kappa Es lo que digo porque Sassian atacó antes No, no es Scarf, no es Scarf Es el Chiyu de soporte que tiene Moffa, sí. También es muy común el de Moffa. Es que el Chiyu es muy impredecible en esta meta. Estación está más uno. ¿Un Parting Shot para qué, Pepe? Va a ser Terada, entonces. No tengo Parting Shot. Está mofado, Pepe. Ay, no puede ser. Me lo acaban de quitar. Lo único que tenemos es Desarme. Sí, tiene razón. Desarme. Cambiarlo por Rillaboom. Pues está jugando bien. Eh, no sabe lo que hace este güey. Sí te mata a más uno de cada Antonia. Ahorita lo bueno es que está nerfeado en Speed. Ciego. Pero sí le pega a Rillaboom, que era el target más ahí, Dios mío. Sí te mata. Sí, está más uno. Lo que te queda ahora sería mandar de nuevo a In... ¿De nuevo a Ingeneral para intentar nerfear un poquito a...? Tratar de mandar de nuevo a Ingeneral, hacerle sorpresas a Sian y contestarle también con una Tierra Viva, aunque puede que se proteja. ¿Te refieres a Fuerza de Quina, no? Fuerza de Quina, Fuerza de Quina, sí. Ahorita ya están dropeados en velocidad. ¿Quieres arriesgarte? No vas a matar al Chiyu. Bueno, si le propuseas tal vez sí, pero... El Chiyu no está rango de K.J. Es kind of risky esta play, Peter, pero a ver si te sale. Podrías hacer Fito Impulso en Chiyu y Orbes Espectro a los dos. Pero no matas a Sian. Aquí mi problema es que yo sí siento que ese Sian se podría proteger, pero no. Tú dale como quieras. Pues ya, ¿qué? Mira, justamente lo que dije. Vamos a ver si logras la kill. Bueno, háganme caso. ¡Uy! Sí, creo que sí, creo que sí. Háganme caso. Y ya está menos uno. Como ya no tienes PID este, ya seguro, ¿no? Por si eres caro. Y te rebosteas. Háganme caso, yo sé de esto. No, 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 Niri, no. Ya no me puede nerfear. ¿Y está, papá? Vamos a ver si es cierto que tiene a Ogre, ponela back. Vamos a ver. Lo único es que tengo en cuenta que ese Sian sigue estando a más uno. ¡Chempa! ¡Ay, güey! ¡Ujules! Eso está feo. Le ayuda más a él de lo que te ayuda a ti. ¿Puedes cambiar por incinerro? Y con Calyrex, ¿qué harías? ¿Protect? ¿O Terada? Estás en el turno, en el slot de Calyrex. En ese caso, sí. O sea, yo decía que cambiar a Rilabum y proteger con Calyrex. Es como que lo más safe. Pero no sé si tengas otra play que quieras hacer. Así se hacían estaría neutro y Chempa o menos uno. Porque te puede hacer Sucker Punch y el taco este de a cero. ¿Lo sí? Es lo más safe. Ajá. Y me reservo a Rilabum para... O sea, sí te podía salir la play con el que era a cero, pero... Realmente era Ada, perdón, pero no sé qué tan risky sería eso. Tal vez sería... Muy risky. Porque te hacen el dobleteo y ya perdiste. A ver. ¡Ay! Te leyó el cambio. Ahí está. Ahí está. No fue Ril como tal. No estuvo mal, no estuvo mal. Simplemente pegó eso y ya. Un buen turno para Peter. Y ya no estás mofado. Y puedes hacer sorpresa. A ver si no te hace la Double Protect. Me preocupa este güey más sinceramente. Chempao, ¿verdad? Ajá. Va a proteger Chempao los dos. ¿Qué tanto daño le haría... ...el tajo supremo a Kalir? Están dos hacían neutra. Este tiene Eves en defensa, creo. No sé si lo sobrevive. Tal vez sí. Ay, va a ser lo fantasma. Chempao seguramente. Sí, lo va a ser fantasma. Sí. Este güey sabe lo que hace. Dicen, va a proteger, bueno sería Cold Mind. Oh. No, no lo dice. Sí. Sí. Ya. Debería haberme hecho Hada. Ya, perdido. Se hubiera hecho Hada aquí al... Ok, eso sí me sorprendió. Si hubieras hecho Hada, sí, este, sí. Si la armaba Ya ni modo Por no querer gastar el Tera Pues considera esto Si ya no lo vas a usar con ningún otro mono Y crees que es la oportunidad Para ir para adelante Hay que usarlo Hay que usarlo ya, es ahora o nunca O sea los hermanos fake Ah no, el mundo tiene fake out Es que un quemado te va a matar Y hasta guardarlo Mmm, el tiene ahogado el fondo Mmm, es buen daño Ah Con razón, digo Con mucho De verdad que si Debería haber hecho Nada Así si salía vivo Que O sea el turno donde protegiste Si cambiaste hasta en Sin Errors Estuvo bien Pero el siguiente si era Tera Hada Creo que si te protegía De lo De la mayoría de casos Del chenpao fantasma Que no lo Consideramos Mmm, como estaba jugando muy safe Dudé que fuera a quemar su Tera Así Dice que Nap chenpao será de los Será el mejor tipo hielo de todos El mejor no sé Pero de los mejores sí Él no es mejor que Darmanitan God Yo sí creo que es mejor que Darmanitan Porque este güey sí es bueno en dobles No, güey, no ¿De qué estás hablando? La habilidad está muy rota La habilidad está estupidísima Además el empanadas Ese es mogonero, güey Es el novio de Nico, güey Es un buen argumento, Pamo Yo creo que me convenciste El mejor tipo Yellow Skull Y Red Shadur Eh, Ice Rider ¿De qué hablas? Derrotos, sí Pero sin contar legendarios mayores Yo creo que sí sería Por lo de broma Chempam Tal vez Tal vez Pepe, ¿qué te parece el commander este Que convierte todo el maná negro En maná firexiano? ¿Cuál es ese? No me acuerdo de ese Se llama Kirik, son of Yaugmoth Ah, ese Ok Este, si quieres jugar Este, EDH Eh, sí EDH, perdón Sí Sí Esa madre Esa madre es este Commander competitivo, Peter Nunca la lleves a una mesa casual Te van a mentar la puta madre Apenas vi tu meme De la radio de GTA 6 No mames Ah, sí De hecho, ¿sabías que hay una carta de posmalón Con Con ese de commander? Sí LOL ¿Sabías que hay una carta en la que posmalón tiene un Charizard? Sí, ese commander nada más es quemar todo Gastar 39 de vida Y ya de ahí ganar ¿Qué pedo de los japoneses? ¿Ahorita deben estar despiertos? Están trabajando, güeyo, suicida Me da México, ni bien No Eh, ya lo sabía Uy Cali Ay Está raro porque no veo que tenga posicionamiento de Trick Room Es que ya no se usa con Trick Room el Cali Ice No mato de un golpe a ese Cali, ¿verdad? Eh, no Tienes que bustearte o usar ¿Con refuerzo tal vez sí? No estoy seguro, la verdad Este Incineror va de ley El problema es peliper Pero para eso podías ir con el eléctrico El vídeo, papo ¡Divicto de furia! Déjame ver Te quedan 47 segundos Hay que analizar esto bien Es casi el mismo equipo No mames Gracias, Sincer Sincer Andrés Gracias, Sincer Andrés Este A ver ¿No te convendría más iniciar con Cali Rex en Cineron? La mayoría, eh ¿No te convendría más iniciar con Cali Rex en Cineron? ¿Por qué? No sé En el caso de que te empiece con el Cali Rexel Y te quiera hacer la lanza glacial Yo voy a hacer refuerzo Bueno Le ganaría Como quieras, güey Yo le ganaría Luego no, güey Ese Cali Rex Scarf, güey No Bandes, ¿no? Sí, eso, güey Porque Cali Rexel Hielo es excelentísimo Ah, mira Mira, mira Ahora va a ser bien todo fin Y te va a matar White Guard Es lo que quiere Quiere White Guard con Trick Run Sí Me doy cuenta Pues cantarle, ¿no? Cantarle, cambiar por otro Mira, si me quiero ver muy seguro De que voy a acertar esa cosa Puedo hacer paz mental Que conste que yo dije que empiece con Incinero Para que hiciera Fake Out Hacen Skibid y White Guard Que ahorita no usa White Guard Usa Weather Ball En el slot, ¿no? Para él es muy seguro A usar White Guard Eh, no le bajaste el ataque Tiene Clover Co- Digo, tiene Clear Amulet Sí, eso es obvio Eso es obvio Tera Agua ¿Qué está intentando? ¿Tera Blast? Entonces no uso White Guard Sí, lo hizo Pero entonces, ¿por qué? No tiene mucho sentido gastar los dos Es uno o el otro No hizo Trick Run No, no, Nibia, el Win ¿Para qué quiero Incinero al inicio? Oh, mira No mames No mames Ahora se rinde, ¿verdad? De hecho, esto tal vez sea malo, Peter Porque te voy a decir que lo quemaras Desarme, quitaré el Clear Amulet Me da miedo el Pelipper, güey Me va a matar al Incinero No, no, no Este Mira, lo que puedo hacer es desarme y follow me Ajá Está bueno, de hecho Porque no se va a despertar ese Caligraf Ok, ok, ya puedes estar reciclando en Tirmidación, ahora sí Y puedo lanzarle Parting Shot Exactamente Hizo Weather Ball Ok Bien, pipi Ouch Pim Que como diría lo mismo Parting Shot al Caligrex Y... Y follow me de nuevo Y follow me de nuevo para decirle adiós a Pipi Y que te den Free Switch Sí me gusta la idea No proteja con Caligrex Ya está a menos dos No, a menos uno no Lo intimidó no Ah, sí, cierto No le... Sí, 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 cierto A menos a menos uno porque todavía tenía el Amuleto También ya es débil a Raging Vault ELECTROFURIA Eso es cierto, el cargón se hizo agua Se hizo agua Ese Terra no me gustó Era Whiteguard y Triproom No sé No sé qué le tenía miedo el cabrón a él A las mujeres Tal vez No sé si aquí mandar a este güey Y hacer paz mental No soy tan mala idea Podrías también mandar a Incineroar Recuerda que ElectroFURIA es débil Digo que Caligrex es débil a ElectroFURIA Tampoco me parecía mala la idea del paz mental Porque tal vez él se paniqueaba con el Whiteguard Es muy probable que ese Caligrex sea Digo que ese Pelipper sea ¿Por qué ElectroTela para darle los bots? Para matar a este Pelipper Quiero empezar a picotearlo Bueno Por si era Sash A ver si no está ese Whiteguard Como Pelipper mira hacia arriba Lo reemplazó ¿Y este con el Cinderón quedó bien? ¿Le hizo fakeout a Pelipper? Le hice fakeout a Pelipper Porque no quiero que me toque el chilito No a nadie güey Con ese pico menos Está bien, está bien Luis ya le quitamos el Clear Amulet Ya se puede intimidar Sí Vas bien, vas bien Puede hacer fakeout pero Es el de agua, ¿no? Es el de agua, ¿no? Sí, es el de agua Sí, es el de agua Va a ser Scarf Un Shifu Te va a dar un buen putazo, sí Me va a hacer fakeout al... Electro Furia Sí No sé a cuál te va a hacer fakeout Yo creo que sí te lo va a hacer al... El... Podrías tratar el Relámpago súbito Y usar desarme en un Shifu, ¿no? O última palabra Mmm... Incluso Falcofato podría ser Hijo de que te lo va a matar Un Shifu Un Shifu Un Shifu Un Shifu Un Shifu Un Shifu Eso era obvio Sí, adiós Es que era muy risky cambiar ahí Sí, no, no, no Cambiar no era buena opción Ok, ok Estoy... Ya no salió tiempo Estás condicionando con el Relámpago a... Al Un Shifu Aquí el detalle es si te conviene estar con la paz mental O sea, una idea es Relámpago a Un Shifu y paz mental Es demasiado riesgoso Si le ocurre a mí también eso, sí O podría sí, exacto Sí, paz mental pero siendo Tera Eso sí me gusta más Con un... Con un desarme Para que no te duele el desarme Me agrada la idea No creo que se lo vea venir ¿Ves que mate el... Relámpago? Matarlo, matarlo no creo, pero sí lo dejaría muy tocado ¿Será Assh? ¿Será Scar? Yo creo que es Scar, pero no sé La verdad no sé, yo me inclino por el Scar, pero ya vemos La Assh sería el Pelipper, ¿no? Yo creo Puede ser, aunque muchos lo llevan defensivo Resiste más de lo que parece Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien No fuiste conmigo Si era Scar, yo creo que si era Scar No traía Bullse o sea mal, no puede ser Te puede hacer Parting Shot, pero no puede hacer mucho más con el caballo, la verdad Puesto que se decantó por desarme Yo también Ah, pero fue en ese target, ok Ok, eres Kappa, no te puede hacer fake out Con el Kali Red Sí, o sea, lo puede hacer, pero no me va a hacer nada Ah, sí, pues no, no va a hacer nada Jajajaja Y recordemos que su Kali sigue dormido Ya se ha de despertar este turno Va a despertar este turno Es una razón Yo creo que va a fake outear al... Al Raging, ¿no? Al Raging, sí Porque sabe que él sea de su mayor amenaza Es su mayor amenaza hacia Kali Red Focus al Kali Red Al chill Ajá Sorbes, ¿no? ¿Cuánta potencia tiene el beso de venaje? Cuenta Pues sorbes, a ver ¿Y qué sorbes? This one Ah, quería que nos hiciera el Kali Era obvio esa Sí, era obvio Tienes una paz mental, a ver cuánto daño haces Híjole Esperaba más No, es que sí es muy bulky ese, güey ¿Trick Room? Lanza gracial ¡Ay dios, el dragón! Ojo, él es GG Ok No, no es GG No es GG No es GG No es GG Y no es GG No es GG No es GG No es GG Con todos los ataques de hielo congelan Por suerte Imagina que viento y hielo tuviera chance Ay wey, si La lanza glacial congelara No, no, no Si fuera 10% estaría roto Estaría rotisima Patadas de hogar No lo hizo No, es que el Incinero no te puede ganar si eres Adan Gracias a los hielo Hex Dependerá de que cobertura tenga Ah ¿Qué? Bueno ya ganaste Si, si a eso debía de proteger al Kali Rex, exacto Eso fue mal Pensando que protegiera y usara parte en short Era como que su única forma de ganar Ah, si mínimo te debilitaba más Y ya muchos Incinero Ross no tienen Flare Blitz Así que Está bien Si esto borrara su forma de jugar Eso fue hermoso Vamos de sonido Es de la casa de los dibujos ¿No? Es uno de como de stock ¿No? Si Bien hecho gente Pongan paumots hoy Ahorita les doy sonarquía de paumots Tranquilos No Aunque hoy nada más vamos a estar dos horas Tal vez una Y llevamos una Ay déjame ir por algo Vamos a ver Cocolor Secolor Aquí el Restrict Ok Es otro equipo similar Pero este si tiene chances de Trick Run Tiene Uy De hecho Híjoles No me gusta que tenga la jirafa Si tiene a Parí jirafa Y tiene a A Mungus Aquí Urshifu no pinta El problema es Pero este Urshifu no tiene prioridad No yo me refiero por lo de a Mungus Ya regresé ¿Cuál es el pedo? Un tipo de Trick Run Secolor Misterioso A ver Es el mismo equipo Puede Puede que te convenga Calyrex Y Incineroar Para empezar Porque así tendrías el Fake Audi Y evitarías un posible Trick Run Pero Necesito algo con taunt Necesito algo con taunt Necesito algo con taunt ¿Qué tenía taunt en tu equipo? El Incineroar Y ¿Era Incineroar? A ver Checale No No era el Urshifu El Abaking sin error Y Electrofuria Lo creo Creo que si sería lo más óptimo Tal de si Viendo en cuenta sus miembros Lo único que no me gusta Es que siento que debo de llegar algo anti-esporas No sé Ajá Ya no te da tiempo de seleccionarlo Dale Dejう Un 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 Chijú Un 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 Güey, yo preparándome para Puro furro Me preocupa que sea Scarf Ese Oshibu Lo está mandando muy confiado Sí, sí lo va a hacer Seguramente lo está mandando de lead Porque también debe tener U-turn para regresarse Puede ser Si quieres hacer azote torrencial A Incineros ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Te rindió? ¿Qué? Ok, victoria, yuppie Bueno, me la llevo Ok Bien hecho, Peter Ganaste, bravo Qué bueno, porque ese equipo me incomodó mucho, la verdad Yo vi esa partida de Peter Hint, gente Eran cinco gigantes y seis peor Y ahorita se cayó el stream, ¿no? Y no tiene internet, Peter Ahorita yo fui el que me desconecté, ajá Sí Lo malo es que cuando esto te pasa te mandan a seleccionar equipo de nuevo, ¿no? Ah, no, 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 mentira, no, ya no, eso era en el otro juego Un F5, güey ¿Te ahorraste un tedio muy grande? ¿Qué es esto? Uy, qué raro Uy, qué raro Tiene, tiene a Indidy Verga, Mirror Joder Me la tendré que follar ¿Qué hago contra otros Calyrex en este? Jugar mejor ¿Rilabum? Me gusta Rilabum Ah, tiene Chiyu Espérate Me gusta, sí me gusta el Urshifu aquí Me gusta Electrofuria Tu propio Calyrex Y tal vez Puta madre Yo me llevaría estos dos como lead ¿Y en la vaca Calyrex? ¿Y qué otro? Sin error Yo creo que Incy, sí Tiene como evitar prioridad A mí me gusta Urshifu Sí, pero no uso prioridad con estos ¿Vieron cómo le dijo Incy? Incelnerroro ¿Cómo se llama? Incelnerroro Ah, por eso le gusta Franda tanto Yo le creo a ella, bro Soy Incelnerroro Oye, cogemos Estoy seguro Bueno, eso sería simple, la verdad Incynnerroro Incynnerroro Ah, wey, odiame a Oscarada con todo mi ser, wey Modo guerra Híjole, no sé, wey No estoy seguro de este match El Mirror es difícil, la verdad Seguro me va a usar quite guard ¿Y Icy Win, tal vez? Ajá, o el otro, el Rhyme o algo así A ver que se suben Las pide seguro Ajá Tiene puro chavir Como veo venir el quick guard ¿Vas a usar masazo o ida y vuelta? Para recolocarte y mandar a Incynnerroro Voy a usar ida y vuelta Puede ser TeraGhost Cualquiera de los dos en realidad ¿Qué tienes tú en la back? Ok Ah, sí No me importa la prioridad, la verdad Es muy obvio que va a ser No destruyes a Mian Shao también, eh ¿Eh? No destruyes a Mian Shao Sí, lo sé Como tengo doble priority Yo creo que él va a considerar mejor eso El quick guard Ah, mira Tal vez no Tal vez no tenga quick guard Tal vez no Ya lo intimidaste Bien hecho, Normi Ya lo intimidaste Recuerda Pueden tener TeraFantasma Sí Sí, lo sé Por eso es necesaria la hoja abierta No mames Me voy a arriesgar ¿Tú sí? Buena play Lo va a cambiar, ¿no? El Iron Bundle Yo haría eso y yo cambiaría el Iron Bundle Protegido Interesante Deja que se dé cuenta Deja que se dé cuenta Ah, es Tender Focus, ¿verdad? Eh ¿Eh? ¿Ah? Se amedrentó ¿What? ¿What? ¿Cuáles son sus otras habilidades? ¿Cuál es la otra habilidad? Voy a revisar ahora mismo Las otras habilidades de Min Shao son Regeneración y Audaz ¿Audaz qué hacía? Ah, ¿tener Regenerator entonces? Incrementan un 20% la potencia de los movimientos que causan daño de retroceso al usuario No creo que tenga esa Debe ser Regeneración ¿Qué pudiera hacer eso a Min Shao? ¿Y que fuera Singles? Este güey si me mata en sin error de uno, ¿verdad? El Min Shao ¿De uno a patado a salto alta? Sí Creo que sí, creo que sí ¡Puta madre! Debe usar Rayo Es que no iba a caer en el bait dos veces No, exacto Ya se le diste la información, güey El inferno Gracias, Kiwi Chicos, y Peter Quería compartirles que estudio lengua y literatura Y Gombella es mi ídolo y todo un agente de éxito profesional De licenciado quiero ser como ella Con miedo de chambear Con un libro que ni he leído y con un quito que comer Un libro que ni he leído, güey ¡Lol! Suerte, suerte con las becas ¡Lol! ¡Gombiel es tu ídolo! ¡Pito que comer! Lo dices por la segunda imagen de Google, ¿verdad? Porque se lo estaba comiendo con su segunda boca ¡Ya! ¡Híjole! No hay chiyu, te va a dar muchos problemas, ¿cierto? ¡Deb! De nuevo, no sé qué chiyu sea, güey ¡Ja, ja, ja! Es el Scarf, güey No hay chiyu, 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 no hay chiyu Uy Ah, el crítico fue para Chiyu, no mames Está bien, la verdad Sí Y tiene fake out ahora disponible Ya puedo usar protect con el Electrofuria, porque me quito el chalent Ya puedo combatir Me mandará el fierrosaco No creo, tengo fake out Estará bloqueado ese Chiyu No creo, me hizo muy poco daño Pero podría ser bloqueado en Scarf Vaya, y no en Choice Y no en Specs ¿Voy a desarmarlo? Y hacer Electrotela otra vez Ojalá si te sale Lo malo es que ya no tienes un chaleco Para la defensa especial Ajá, lo sé Eso te va a doler Sí Eso me dolió demasiado ¿Vas a hacerse Ada? Espera, Ada A ver Ajá Ay, seguramente es Calma Beso chupaje Me quiero eliminarlo Ajá Vamos a ver si de verdad estaba bloqueado El Chiyu Parece que sí Parece que sí Está bloqueado Pero fue más rápido el Kali Red ¿Puede que sí sean Specs entonces? Es Kali Fue la Life Orb Ya en el otro men En el Kali Fue la Life Orb en el Kali Voy a mandar a este güey para matarlo con prioridad Va a proteger, ¿no? Al Kali Es probable que quiera proteger y hacerte lanzallamas en Rillabung Si me mata, ¿no? Pues sí, es probable que sí, sí Podrías usar última palabra en Kali Yo creo que era mejor sacar al Kali Red En ese turno No lo protegió No ¡Puta madre! Ni modo Sí pensé que podía ser KO esa madre Este güey definitivamente está bloqueado Lo bueno es que ahora puedes reciclar el Fake Out Sí Aunque no, no escapa No escapa Porque le tiramos la Life Orb Ajá Ah Recomendría a Kalman No está perdida Pero está difícil Pues mira Delay viene Fake Out al Supon Y este... Este... Ajá ¿El Kalman? ¿Va a reemplazar al Chiyu? No lo sé ¿Cómo estás el Chiyu de bajones? Tiene un ataque especial normal, ¿verdad? Ok Pero tiene una velocidad Yo digo que Orbe es Kalman sí es lo mejor, ¿eh? Pues yo siento que es lo mejor Y sorpresa a Kadirex Sí Ay, güey Ya me ganó De igual forma Te ganó en Speed Si ya te ganó Tiene más Speed Su Flinch salió primero que mi movimiento Protégelo Protégelo Y última palabra A ver si te sale El bromo sí te puede ayudar Lo único que se me ocurre La verdad, no sé ¿Eh? Aunque A ver ¿Cuánto estaba ese Kalman? A más uno A más uno Se los deje Si tuvieras todavía alterada Así la podías ganar Pero ahorita está difícil No, es que yo sí Y traté de apostar A que le mataba al Chiyu Como estaba tocado Me imaginé que estaría A un posible rango De K-Jones Con suerte te sale un crítico Es que él me mata, güey Y esto es a por cuatro Esta es por cuatro El daño La única play que veo aquí Que me puede hacer ganar Es hacer el doble protect Y Volverle a drenar Pero es que ya me maten Sin error Ya perdí Pues a rezarle a Pau Eres bulky Pero aún así no creo que lo aguantes Por si falta un poco de daño Y te mata el encino arrogante Sí, ya no hay nada que hacer Sí, ya Era obvio Uf Oye, es que estaba busteado ya Normal básicamente Tal vez si la sol... No, es que sí necesitabas el Tera O debí de apuntarle al... Es que yo estaba apuntando mucho A que no iba a... Ajá Si hubiera atacado mejor con el Tera... Planta al Kali Seguro si se iba Como era el Max Speed Pero yo pensé que iba a proteger Este... A ese Y que iba a querer matar Este al... Sí Ese fue el turno más importante En realidad Eso fue todo Pero... Ni modo Lo hago borrar ese sonido Acabamos el combate Les voy a dar la paumotiza ¿Eh? Acabamos una paumotiza insana Vaya Pepe Fuiste, viniste Y todavía no emparejan a Peter Y qué raro que él se tarda en encontrar ¡No! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Mucho fuego Uses un team de sol Pues sí, güey Al menos este no tiene a Chiyu Podrías empezar con Caly, Rex y Clefairy Sí, es lo que estaba pensando Solo sí me da miedo la cochina oponente Híjoles, no sé Un solo me gusta Contra dos Pokémon Contra la Cochinator Y el Gordon No me gusta El matchup es muy malo de este equipo Espera, me creo que otra vez ¿Qué pasó? Es Gordon Mucho fuego Sí, eso dije Podrías llevarte a tu Chiyu Digo, perdón, a tu Shifu Pero el clima es el problema Incineror... Me gusta Incineror aquí Y si no, Rillabum Pero Incineror me gusta más No sé que también le vaya a hacer pipi aquí, eh Porque no puede redireccionar casi nada Con su presencia es suficiente Ah Al menos para mí La idea no es redireccionar Ah, bueno La idea es apoyar Oh Es usar el... Recuerda Ay, güey, ese tema Que le aumentaran Ok Vale Ya A meter la carne al asado Si no, ya perdí Es usar el best Es usar el best, güey Gordon, chaleco Gordon, te era normal Güey Te imaginas Es que sigue el tira normal Ahorita es una texor presida Eh No te vas Vamos a ver si te sale Venga Si, estás out Muy bulky tal vez Uy, la vitalidad Pipi Ah, la best Se fue con todo Híjole No sé si Intentar chupaje Cata, el Groudon El Reginball va a sobrevivir Otro orbes espectro Eh Protective ¿Eso sí es a sound? ¿Eso sí es a sound? ¿Eso sí es a sound? Solo hay una forma de descubrirlo Sacar el incinero A ver si lo intimida O sea, protección y switch Tal vez Puede ser buena idea Alguien dijo que la cola de Groudon Es una máquina de cortar cabello No puedo dejar de verlo Yo ya lo he visto así cuando era morro Pero después lo dejé de ver Vamos a ver si siento que es a sound Eh, no, no lo es No, yo digo que es a sound El Regin Ah, el Regin sí Sí, a huevo El Regin sí No mames Desde que decías que el Groudon era Ok Ah, mira Igual sirve Bien Y tienes fake out ahora Ahorita se va a hacer teratipo fantasma El Regin, Bolton Sí, güey Es más como una helada en Regin Y el eléctrico A mí me imaginé que haría protecto un Gordon Sí, sí A ver Oh Quiere conservar a su Restricted ¿Qué hace? Vamos Ok Esto sí puede Lo cambia todo Ok Dejaste la mitad Puedes echearte otro Se quedó a la mitad del Amungus Sí, pero Es un relámpago súbito de Me va a matar Me va a matar Está menos Un Ah, no, pero se subió el Por el sol el ataque especial Eso Yo digo que protecta el Kalim Y le matará el Groudon Esa Amungus no me preocupa No, eres safety Ajá Ajá El Ingeniero no te lo puede dormir Oh, y un Tera Pero agua seguramente Y a Amungus ¿Siniestro? ¿O qué va a ser? ¿Agua? Agua es lo más común ¿Siniestro? Ah, creo que lo voy a mofar Lo hizo para resistirte el Orbe Ya La mofa del Ingeniero no lo protege Sí, ya lo sé Pero hay gente que cree que sí Ah Bien Chalepo a ver Chaqueto a salto Obviamente Ajá 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 ¡Hijo! Oh Para el Kalim Es que te quería dormir tu restrictor De la evidencia Sí, es que era obvio Quería resistírtelo Y regresarte con la spora Sí, es una mayor amenaza Ogrepong ¿Qué Ogrepong era? El fuego Sí, el fuego El horno, ok Híjole Pues yo digo que ya es hora de sacrificar a Kali, ¿no? Podrías hacerle de eso chupaje a la Mungus ¡Uy, es verdad! ¡Eres un genio, Nimi! Sí, es que está ahí, güey ¿Con Tera lo quieres hacer de una vez? ¿Cómo? ¿Lo vas a hacer con Tera o sin Tera? ¡Sin Tera! Me quiero guardar el Tera para algo más chido ¿Lo qué? ¿Cómo tú veas? ¿Desarme a Ogrepong, última palabra? ¿O crees que vale la pena el Tera? Pues sí, puedo garantizar la que yo y chupar más Puede proteger también el Amungus Sí, sí Protect y atacar con el Ogrepong Fue bueno más temporada, sacolote De hecho todavía es bueno Ogrepong Sí, sí, Rifa ¡Es un chupaje! No, pero sí, tío, a ver Se sigue viendo la lista de no restritos más usados El problema es que ya te va a matar el... El Ogrepong Oh, es casco ¿No hiciste última palabra con...? ¿Lo desarme? Ah ¿Te convenía más ciclar la intimidación? ¿Qué? Sí ¿Y te lo dije? ¿Por qué hiciste caso? Adiós, Kali Era mejor en el anexo Gracias, Sosy Ah, yo no leo eso Qué bueno que no los vamos a leer Sí, eso no, güey Qué igual Sí, güey Ya no soy ¿Qué, me quieres cantar o qué? No estoy pensando ¿Puedes ser Pipi, Protect, Parting Shot? Ah, es que debes hacer Parting Shot en el otro ¿Cómo se llama el Pipi? En Electrofuria, Piepi El colega Así tenía el título Ajá El problema, Hado, es que última palabra Es que mandarías a tu Wing Condition Que será Electrofuria el que hace daño Sí, es que sí debes hacerlo en el anterior Para ahorita reciclar la intimidación una vez más Gracias, Cassidy Sé que no leerán esto Pero son para mí vieja la Revena Eternocho, Eriete, Metapus 6L Pero por qué hago que escuchen este mensaje Ajá Ay, qué rápido ¿Por qué no Protectes a Pipi? Porque quería dormir No, qué, qué, Vertighe, qué Protect Ay, falló No, no Ya, GG ¿Por qué nada más haces caso, Pipi? Pero, pero 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 Yo te hago caso cuando me pegas Porque me ¿Por qué? Pero ¡Hueo! Este güey Bueno, se perdió Lo has intentado aún así Inténtale Comete a Draco al Groudon Y después a atacar al Loggerpon A ver si se podía Nada, güey Adiós, Pitel Te irá mejor el Spade Yo ya voy a protegerla Pitel, vas a recortarte Es que era Era Parting Shot Y después Protect con Pipi ¡Ah, jale, jaleo! Te posicionabas bien Y ahorita tal vez Si podías ganarla Si la hacías Comete a Draco a Groudon El Loggerpon no te puede tocar Con hierba y fuego Nada más tiene Igual y si se podía ganar todavía El Loggerpon no te podía tocar También Recuerda, el formato es puro posicionamiento Nada bueno Malo Última palabra Es un movimiento excelente No hacen incinerador Bueno, les prometí los Paumods ¡Ay, Dios mío! Una Paumotiza insana, gente Vamos A Hacer Anarquía de Paumods Porque hoy Llegamos a los 923 mil Suscriptores Suscriptores Sí se fue Hoy es el día, gente Esto importa más Que el millón de subs ¡Vamos! Ahora Los Pauma Van a costar 3000 puntos A ver Y ahorita cambio Los Paumos normales Luego checas ¿Cuántos fueron? Lo amo Lo amo Es bastante divertido Cuando colan otra cosa No entiendo lo que dicen Es bastante divertido Cuando colan otra cosa Oh, sí Ahora viene el otro Paumods También a 3000 Como Tailwind Feliz día Pepe Feliz día del Paumot Pepe Hoy 16 de junio es el día del Paumot ¡Gracias! ¡Gracias, Joshua! ¡No, eso no son del Apocalipsis! ¡Gracias! 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 ¡Qué más te fue, güey! ¡Qué maldita! ¡Ahora! ¡Pau más! ¡A dos mil puntos! ¡Oh, no! ¡Y Paumots también! ¡Tiene que dar los mil canjeros, gente! ¡Pau más! ¡Pau más! ¡Pepe es un marica porque se fue! ¡Pepe es gay! ¡Es tonto! ¿Podemos decir que los apuntos de Pepe son tontos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pau más! 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 ¡No! ¡500 de una vez! ¡Tiene razón Nibi! ¡Estoy loco el día de hoy! Estoy normal ¡500 los paumas! ¡500 los paumos! ¡500 los paumos! ¡500 los paumos! ¡500 los paumos! Puedes hacer el elástico en el que te mire Puedes hacer 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 elástico en el que te mire ¡Gracias! 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 ¡Jumpo! ¡Jumpo! ¡ZAugen! ¡A CINCUENTA! ¡A la madre, no! ¡Jumpo! ¡Jaugen! Lo sé! Este es el cielo! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Paumots A 1 ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo mínimo que se los voy a dejar es un 50, ¿eh? Deberían aprovechar con lo que estaba en uno ¡50 puntos para Pau Mindo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Aprovechen! ¡Antes de que se vayan, paumeticen! ¡Aprovechen! ¡Aprovechen! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡No! ¡No! ¡No!